¡Suscríbete al canal! 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 Elena Gutiérrez, que pues la vemos fuertísima en esta ocasión, pues las peleas anteriores ha ido bajando gradualmente, ahora la vemos físicamente muy fuerte y pues se ve bastante preparada, qué bueno que se le dio la oportunidad de cerrar el año con esta pelea profesional, esta pelea a seis rounds, sabemos que las capitalinas pues traen condición para bastantes rounds y en esta ocasión pues pelear a seis rounds no será pues ningún problema para ambas boxeadoras porque sabemos que están muy bien preparadas. Claro que sí, saludando a todos los que nos siguen otra vez de Canal País en Chile, Sudamérica y el Caribe, el nuevo Canal Digital que está en alianza con Find Ice, aquí en Rosarito, México, ahí le cruza a la izquierda y luego le responde con la derecha, ahí la traviesa amigos, cuidado con esa derecha que la tira de una forma larga, ahí va, pero... Ahí podemos observar que cautelosa Lorena Gutiérrez pues trata de tirar esos golpes de poder, esos golpes fuertes, sin embargo vemos a la boxeadora, ¿cómo es? La imparable, la imparable que va hacia el frente tratando de descomponer la guardia de Lorena Gutiérrez. Hasta Karina Chávez, que ayer la vimos muy segura en el pesaje, termina el primer episodio, recuerden, duelos de invictas aquí en Rosarito. Qué emoción tener en este bonito municipio que es Rosarito, Baja, California, pues una pelea de corte femenil y pues sabíamos que ambas boxeadoras iban a salir con todo, desde el pesaje se miraba ya a la riña que pues querían venir a dar lo mejor de sí, sabemos que por lo regular las peleas de mujeres no hay round de estudio a lo que vienen. Sí, ahí vienen, están dando las indicaciones a la peleadora que viene, bueno, la anunciaron como de la Ciudad de México, de Ciudad Nez, o sea, que ahí están pegados, la zona conurbada que es precisamente la capital del país y el Estado de México, mientras que ahí está el señor Platas dándole las últimas instrucciones a Lorena, para la Pantana Gutiérrez, cuando ya llama el referee Ray Chávez a la acción en este segundo, segundo episodio de un pleito pactado a cuatro. Lorena Gutiérrez, pantalón morado, mientras que pantalón leopardo para la implacable, ¿no? Implacable Karina Chávez. Así, ¡ay, ay, ay! Y va hacia el frente con esos golpes de poder por parte de la imparable de esta boxeadora, pues se ve que está bastante aguerrida, con ganas de querer venir a pelear y quitarle, pues también lo invicto, es un duelo de invictas, mi querido Pascual. Y es un duelo de dos peleadoras que no han conocido el sabor de la derrota. Y las dos, las dos se ven seguras, ¿eh? Las dos se ven que saben pelear, que son boxeadoras, se ven que se preparan y entrenan. Cuando escuchamos aquí las porras para la Pantera, para la Pantera Gutiérrez, Lorena Gutiérrez, la tijuanense, hoy que está sentada aquí en un polvorín ante esta, implacable que le mete a una izquierda y luego gol a la derecha. Sí, fíjate que no se ha dejado de intimidar la boxeadora de Neza, por ver a una boxeadora pues de mayor estatura y bastante fuerte como lo es Lorena La Pantera Gutiérrez. Ahí tiraba su jump, Lorena, que está más larga, debe aprovechar la distancia. ¡Oh, bonita esa izquierda! De nueva cuenta le suelta el jump, luego la derecha. Sí, se ve que pues sabe muy bien dominar esa guardia, esa distancia corta, esta boxeadora que viene de Neza, se le mete rápidamente a Lorena, tratando de bajarla, tratando de tirar esos golpes curvos, que es lo que le está favoreciendo tirar en esta ocasión, ya que tiene a una boxeadora que es bastante alta para ella y pues creo yo le favorecería muy bien seguir trabajando en esa distancia corta. Tiene que tener mucho cuidado con la izquierda, porque le está entrando a la izquierda de forma cruzada. ¿Cuándo termina el round número 2? Recuerda que vamos a 6 episodios en la división de peso pluma. Este duelo de Lorena Gutiérrez contra Karina Chávez desde Rosarito. La señal a través de finelight.com, así como Canal País, América Latina, en Chile, Sudamérica y el Caribe. Cuando vemos ahí el anuncio del segundo episodio, tercer episodio más bien. Bueno, terminó el segundo, vamos al tercero. Lorena tiene que tener bastante cuidado. La repetición. Ahí le tira a la derecha y estamos viendo y está muy atenta. Vemos a Lorena. Cuidado con esa izquierda, porque Karina es peligrosa. Mira, ves lo que te digo, mira, la izquierda logró esquivarla, pero donde se la pegue, cuidado. Bueno, ya Ray Chávez manda llamar a las pugilistas. Vámonos, round número 3. Vamos ya casi a la mitad del camino. Van a 6 vueltas, recuerden. Desde Rosarito, Baja California. Otra vez la izquierda hizo retroceder ahí a Lorena. Lorena tiene que trabajar muy bien las piernas, ya que la boxeadora de Neza, pues, de repente se mete. Y es cuando Lorena rápidamente tiene que retroceder o moverse a sus laterales, porque, pues, es rápida también en manos la boxeadora de Neza. Sí, ahí otra vez le metió a la izquierda. Tiene que tener mucho cuidado, les comento. Ahí pasó zumbando. Otra vez la izquierda, no, la derecha ahí se amarra. La derecha ahí al momento de salir. Le dijo, ¿a dónde vas? Ahí abriendo. Con el ya, Lorena buscando meter un sólido derechazo sobre esta carina. Que se ve más fuerte, se ve más hecha, ¿no crees? Pues, no la veo más fuerte, sino la veo como muy aguerrida. Está tratando de descomponer la guardia de Lorena. Lorena tiene que trabajar más sus brazos largos, sus golpes en forma recta y sus laterales para no dejarse, pues, arrinconar por la boxeadora llamada La Imparable. Ahí hay una pequeña pausa debido a que, pues, le van a arreglar ahí el top. Parece que el top se le abrió ahí. Es muy importante, fíjate, que ajustar todo eso durante, o comprarte un buen equipo porque, pues, si ya le estás sacando provecho a esta carrera, mínimo invertir un poquito de tu dinero a tu equipo porque, pues, es el que te está dando para, pues, para sacarle provecho a esta carrera. Entonces, sí, hay que cuidar también el peinado. Ahorita le hicieron un, le amarraron, le ajustaron nuevamente el cabello. Pues, todo eso se tiene que preparar para no perder tiempo en estar arreglando esos detalles. Sí, ahí desde el vestidor tienen que checar todos esos detalles, como lo comentas. A ver,ita. Y ahí vemos nuevamente que va hacia el frente, te digo. Lorena tiene que estar trabajando sus golpes rectos, no dejarse arrinconar, salirse de las cuerdas. Ahí, mira, ahí tiene que estar trabajando su jab, su distancia. Quiere fajarse con una fajadora y, pues, es bastante peligroso. Es peligroso que estén peleando. Cabezazos. Frente a frente, cara a cara. Lorena, se mueve. Ahí de verdad cuenta se le abrió el top, se le, parece que se le rompió ahí. Ya el velcro. ¿Cuándo termina el tercer episodio? Estamos en Rosarito, Baja California, México. Muy buen round para ambas boxeadoras. Las dos no se deja ni una ni la otra. Pero, pues, Lorena tiene que trabajar más su distancia, no dejarse, pues, entrar en el juego de la imparable. Porque, pues, para la imparable es mejor que Lorena esté cerquita. Lorena se está como enojando un poco y tratando de también, tú me pegaste, yo también te respondo. Pero Lorena tiene que ser más inteligente, trabajar más su distancia y no entrar en el juego de la imparable. Como que también, como que se está desesperando, ¿eh? Exacto, se está desesperando y está entrando en el juego. Pero para la boxeadora, la imparable travieso, pues, le favorece que Lorena esté cerquita y es lo que está haciendo Lorena. Pero, Lorena se tiene que mover hacia sus laterales y trabajar más esa distancia. Vámonos. Round número cuatro, amigos. Saludando a toda la gente que nos ve a través del canal País de América Latina. Allá en Chile, Sudamérica y el Caribe. Lorena Gutiérrez, pantalón morado, mientras que pantaloncillo y opardo para. ¡Ay, ay, ay! La conectó con la izquierda y fue para atrás. La implacable. Están en un intercambio. La pelea está subiendo de tono. Ahí con el gap la manda hacia atrás. Bueno, están las dos muchachas dándose con todo. ¡Ay, ay, ay! Porque está poniendo buena esta pelea. Lorena Gutiérrez tiene una pegada también respetable. Ahí la movió hacia atrás. Sin embargo, se alcanzó a recuperar la imparable. Y ahí con el gap ya veo ya que le está castigando ahí en el área de la nariz. Ahí está. Implacable. Que es muy agarrida, como tú lo dices. Bien, ahí con el gap. Que tiene que salir de las cuerdas porque es peligroso estar peleando ahí al tú por tú con esta fajadora. Como es la peleadora de Neza. ¡Ay, ay, ay! Le tiró en... Un golpe, bueno, así que un golpe abajito del área, ¿no? Del área que no se permite. ¡Ay, ay, ay! Ahí va para atrás. Cuidado porque es peligrosa esta implacable. Con el gap, se mueve. ¡Ay, otra vez en las zonas blandas para bajarle un poco la condición a la imparable. Vamos a ver si lo logra Lorena Gutiérrez. ¡Ay, otra! Se ve como que le dijera que golpeé, que golpeé la zona blanda, ¿no? Ahora sí para irle bajando. Sí, para bajarle la condición. Vamos a ver si puede lograr bajarle la condición a esta boxeadora que vemos que... Así como lo dice su apodo, la imparable. ¡Termina el cuarto episodio! ¡Muy buen round! Se ha agarrado un intercambio ahí, principalmente sobre las cuerdas, que es donde no debe quedarse. No debe quedarse la Pantera porque... Ante una fajadora como es esta, imparable. Implacable, ¿no? La implacable... La implacable. Karina Chávez. Ahí le vuelve a tirar Lorena Gutiérrez abajo en el abdomen para bajar o mermar un poco su condición. Vamos a ver si lo logra. Y sigue insistiendo. Si sigue insistiendo, yo creo que sí puede lograr que esta boxeadora, pues, le baje un poquito la condición. Porque, pues, sí se ve que es bastante agarrida. Efectivamente, mientras vemos ahí las esquinas de ambas peleadoras. ¡Muchas felicidades al Gallo Estrada por este nuevo triunfo! Derrotó al Chocolatito Román González. ¡Vámonos al quinto episodio ya! ¡Muchas felicidades! ¡México se lleva un nuevo triunfo con el Gallo Estrada! ¡La trilogía terminó hoy! ¡Así es! Román González... Ahí es lo que te digo, es pérdida de tiempo cuando tienes que estar amarrando, ajustando, pegando. Todo eso se tiene que hacer en el... ¡Vámonos al quinto episodio, amigos! Aquí a través de Five Nights y Canal País América Latina, el quinto round. El penúltimo episodio. Está pactado este pleito a seis rounds. En la emisión Super Monst... No, es pluma, ¿no? Y son plumas. Son plumitas estas chicas. ¡Va a ir investigando ahí Karina! Y ahí se dan una vueltecita. Le dice el referee que tengan cuidado con esos amarres. Pero me gusta mucho su serenidad de Lorena Gutiérrez, concentrada, tratando de buscar un espacio para... O poder abrir un espacio para poder conectar a esta boxeadora de Neza. Se ve que es una peleadora inteligente. Bueno, ya está sangrando de la nariz. Va a ir sangrado por parte de la... ¡Ah! ¡Buena combinación! ¡Buena combinación! ¡Se agarra! Muy buena combinación por parte de Lorena Gutiérrez. El porcentaje de los golpes que conectó. Ahí un buen bending esquivando eso de golpe de la boxeadora de Neza. Y son bravas las de allá, ¿no? Y aquí lo vemos ante esta implacable. Karina, la implacable Chávez. Buena a la derecha, pero también le responde con la derecha Karina. Insistiendo Lorena con esos golpes rectos. Y sí están llegando a su destino. Tratando de golpear también a Lorena. Diez segundos le restan a este penúltimo episodio. El round número cinco aquí en Rosarito. Muy buena, muy buena pelea, amigos. De boxeo femenil. Karina contra Lorena. Ya está la lucha ahí del round número seis. El sexto episodio. Sexto y último round. Se fueron rapidísimo, mi querido Pascual. Son round de dos minutos, recuerden. A diferencia del boxeo de hombres, las mujeres pelean dos rounds. Ahí vemos otra vez nuevamente esos golpes rectos que le están funcionando muy bien a Lorena. Ahí, todos los golpes que conectó los acertó Lorena. Sí. Y sigue insistiendo. Un saludo, por supuesto, a nuestros amigos y amigas de Chile. Que pueden seguir esta señal en Canal París. En América Latina. Saludamos a los amigos de Norte de Chile. Arica, Iquique, Antofagasta. Hacia el centro en Santiago. Allá, Sudamérica. Allá, Sudamérica y el Caribe. El país chileno. Donde está llegando esta señal boxística. Ahí. Muy recto de derecha. ¡Ay, ay, ay! Sí, fuertísimos escuchando. Abriendo con el jab. Lorena. Que también responde ante esta Karina. Otro derechazo, fuerte derechazo. El peligro está ahí en las cuerdas. No debe quedarse. Lorena. Ahí sobre el encordado. Tiene que salir. Tiene que darle la vuelta. Y ahí ya, sobre piernas ya, con mucha serenidad vemos a Lorena. Con la mirada fija sobre su rival. ¡Ay! Ven la derecha y luego la izquierda que hizo que le movieran las ideas ahí a Karina. Pero la implacable no hace ningún gesto ante el impacto de los golpes de Lorena. Al fin no cede. ¡No cede! Cuidado. Ahí se iba a estrellar. Más bien se chocó con el referido. Ahí va. De derecha pero manda atrás. Tiene que salirse de ahí de las cuerdas. Y es precisamente lo que hace. 10 segundos le quedan a la pelea. Ya estamos en el cierre. Seguramente van a soltar todo. Todo en esto que le resta del combate. ¡Esto es lo que va a poder Katt! ¡Qué pelea señores! ¡Qué pelea tuvimos hoy aquí de Rosarito! Entre Lorena Gutiérrez y la implacable Karina Chávez. ¡Vaya! ¡Vaya paquete que le están dejando a las siguientes peleas! Y vemos que la gente aplaude. La gente se emocionó por este duelo aquí en Rosarito, México. Y vemos a toda la gente. En el evento de Baja Boxing Promotion. La gente está contenta. La gente está feliz. Ya viene en unos momentos el Rey Lorenzana, Lázaro Lorenzana. Después de esta pelea viene. Ya vemos el rostro de Lorena prácticamente limpio. ¿No? Así es. Sí. Vemos un poquito más despeinada a la implacable. Pero pues puede tanto tirar golpes de serie con esa ímpetu. Con esa actitud de querer ir siempre hacia el frente. Tratando de soltar la N cantidad de golpes. Pero Lorena Gutiérrez siempre con esa firmeza y esa fortaleza. Que por lo regular se caracteriza. Hoy vamos a esperar la decisión de los señores jueces. Vamos a ver qué determinaron. Estamos esperando la decisión. Están en el conteo de cada uno de los rounds para saber quién se llevó la victoria. Ya sea Lorena o Karina en una gran pelea que nos dieron de boxeo femenil. Aquí en Rosarito presentado por Back at Boxes Promotion. Esto la espera sigue. Vamos a ver quién es la ganadora de esta gran pelea que tuvimos esta noche. Aquí en Fight Night. Así como en Canal País de Chile. Vamos a los alejeros. Ahí está. La decisión venga. Les recordamos que este evento está siendo transmitido en vivo directamente por FightNights.com. Y también estamos llegando hasta el país de Chile por medio de Canal País. Tenemos el resultado oficial de este combate. Nos vamos a la decisión de los jueces. El juez. Número uno le da. Tiene una puntuación 58-56 a favor de Lorena. ¡Lorena! El juez número dos, Paulino Caballero, tiene una puntuación 57-57. Y el juez número tres, Alfredo Manzanares, tiene una puntuación 58-56 a favor de la vencedora. ¡Lorena! 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 ¡La Pantera! ¡Utierre! ¡Lorena! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!